Definitivamente no hay nada mejor que para que todo surja de una manera espontánea sea el amor. Pero esto puede ayudar en algo. Y nosotros apoyando, si falta amor, hay pepitona. Entonces, bueno, usted puede sencillamente ofrecer, en este caso, pepitonas marinadas. Tenemos un reto el día de hoy. Hay un reto en todo lo que hay en el programa. Hay tres afrodisíacos que tienen que hacer en un minuto. Por supuesto, cada uno en un minuto. ¿Tú crees que lo pueden hacer en un minuto? Yo creo que sí. Lo que quiero contarles es, el primero es algo muy fácil. Además, busquen recetas muy sencillas. Les voy a presentar. En este caso, vamos a hacer pepitonas marinadas. Dale que te te ocurre loco. Pero no te adelantes, ya va. Es un minuto. Un momentico. Así que, señor, vamos a ver. Uno, dos, tres. Tiempo. Partida. 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 Dale, pues. Vean a la pepitona marinada. Señores, pepitonas que están acá. Son pepitonas que están acá, que son pepitonas picantes. Las vamos a poner acá en este lado. Ok, como ven, tiene su punto de picor que tanto se agradece. Con ese picor del ají venezolano, que es buenísimo. 15 segundos. Aquí llega la fusión. Cebollín crujiente. Ok. Parte verde. La parte, digamos, emocionante de esto. ¿Cuánto tiempo queda? 24. Vamos bien. Y por otro lado, lo que hacemos es que lo mezclamos delicadamente, como ustedes están dando cuenta. Tenemos sésamo blanco y negro. Sésamo blanco y negro. Ajá. Y salsa de soya, me dices, señorita, o antes de servirte. Dale, dale, dale. Le ponemos salsa de soya. Salsa de soya. ¿Por qué no? Un poquito de jugo de limón exprimido con la mano, como ven. Te queda aquí. Ok. Ah, te queda aquí. Lo exprimido con la mano, lo que haces es que lo remueves. Apúrate, apúrate, Víctor. Te lo sirvo en el cazabe o lo quieres probar con la cuchara. No, con el cazabe. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos preparado en 55 segundos la preparación del día de hoy. Te lo pongo aquí porque vas a perder. No, no, al minuto se acaba la preparación y ya va a ser sirve. Va, muy bien. Bien, muy bien. Ahora hay gente que quiera hacer. Yo quiero hacer ya. Pepitona marinada. Pepitona marinada, una pregunta. Pepitona marinada. Ahora, esto lo hiciste en un minuto y el efecto dura en un minuto. Bueno, yo lo que creo es que hay que comerse unos tres o cuatro casadas, compartir, aplicar eso que dijimos de principio, que es el amor. Déjame probar. Ok. Ay, pollo, cuidado, pollo. Ok. Yo vengo ahora, yo vengo ahora, yo vengo ahora. Ay, ay, ay. No, 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 no. Vuelvo y repito. Ustedes saben que yo no soy así, así que en este momento ni yo me salgo. Ok. Vamos, camarera. Muy bien, muy bien. Arriba Venezuela. Bueno, momentico, compadre, que a mí ya se me pasó el efecto del otro fuzico. Qué bonito momento. De la Pepitona. Muy bien, muy bien. Bueno, segundo reto para el príncipe Víctor Moreno. Vamos a ver. Supuestamente aquí tú y yo vas a hacer un ropecolchón. Si vamos a hacer un ropecolchón, en este caso con camarón, el ropecolchón, como sabe, siete potencias o vuelve a la vida. Otra cosa es una mezcla de mariscos o de uno solo, donde hay sabores agridulces con el punto también del picor que nos va a dar el ají dulce y picante que tengo acá. Tengo cebolla, tengo esa salsa que ustedes conocen, esa salsa que no tiene mayor presentación porque todos los niños la adoran con la papa frita, cilantro y jugo de limón. Correcto. ¿Y tú crees que tú vas a hacer un ropecolchón en un minuto? Bueno, yo tengo intenciones. Bueno, voy. Uno, dos, tres. ¡Tiempo! Bueno, importante que sepan en su casa tomar los ingredientes. Medio kilo de camarones cocidos, dos sobias moradas, cinco ají dulces, cinco ají picantes, diez gramos de cilantro, media taza, salsa, ketchup. Pueden utilizar también pulpo, pueden utilizar madreperla, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a poner acá los camarones. Ok, como ustedes ven, tengo un poco de dificultad aquí con el quiebre de muñeca. Se da más goma, más goma, más máticos. Bueno, y aquí entonces vamos a poner cebolla. Ajá. Ok. Vamos a poner ají dulce y picante, ají dulce venezolano, el pasaporte de Venezuela. Vamos a poner también jugo de limón recién exprimido, como ven. Vamos a ver el tiempo, cómo vamos. Creo que vamos bastante bien. Vamos a poner un poco de cilantro, pero no tanto. Ahí es donde te ríes. Esa es la parte del chiste. ¡Qué cúbido! Esa es la parte del chiste. Claro. Y aquí entonces lo que hacemos es revisar, poner un poco de sal y no hacemos más que mezclamos. ¿Cómo ven? Que nos queda aquí. Ok, ok. Bueno, aquí mezclamos todos los ingredientes y los servimos en unas copas, como ven acá. ¡Sírvelo! Bueno, muy bien. Muy bien. Hay algo importante que es la limpieza, hay que limpiar. Ok, limpiemos. Claro, ahora un momentico aquí. ¿Tú lo vas a probar? Antes de ser, no, pero ya va, pero es que dos copitas. Oye, pero no es nada como una colaboración de este tipo. Muy bien. Claro, así, ¿no? Felicidades. Gracias. Ok, entonces agarra ahí. Teneores allá. No, pero agarra tú ahí. Ok. Y aquí. Vamos a probarlo. Pero cuál es, pero cuál es. Vamos con Mariela, vamos con Mariela. Pero déjame probar. Gracias, Mariela. Pero mira, vamos a probar. Mariela. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Señores, seguimos aquí en Portaco, los afrodisíacos. Y ahora viene el tercer y último afrodisíacos. Pero, ¿ustedes decir una cosa? El primero fue... El primero fue las pepitorias marinadas. El segundo fue el rompecolchón. Rompecolchón. Y ahora me mata con un batidito y no puede ser. Del mar. Aunque en el mar la vida es más sabrosa, también es bueno que nos dediquemos un poco a endulzarnos la vida. Y cómo lo vamos a hacer. De una manera muy sencilla. A ver. Esto es una merengada frozen. Pues un poco... ¿No es una merengada aquí? Frozen, pero sabes que me acabo de dar cuenta, que no es frozen porque no es hielo. Entonces no es frozen, es una merengada normal. Ok. Una merengada que tiene, en este caso, yogur natural. Ok. Líquido sin azúcar. Hierbabuena, que me parece que es una... Como lo pueden ver en casa, pueden disfrutarlo del aroma. Es refrescante. Sí, sí, sí. Muy refrescante. Se asocia con cosas buenas, con cosas divertidas, ok. Con la playa, con preparaciones deliciosas. Entonces, la receta... ¿Tú me vas a dar tiempo otra vez o...? Sí, sí, claro. Ok, ok, ok. Ok, ok. Está en cero, cero, cero. Pero les voy a decir los ingredientes. Fresas, si no tienen fresas, podemos utilizar mora. Si no tienen mora, inclusive el durazno queda maravilloso para hacer preparaciones. Y para todos aquellos que quieran mantener, pues, todo el tema afrodisíaco, pero además es una mejor digestión. La merengada de siluela va muy bien. Claro, pero el afrodisíaco, ¿qué? La fresa, la hierbabuena, ¿qué? ¿Qué? El yogur... El afrodisíaco, el afrodisíaco es hacer, unir estos tres ingredientes con amor. Ah, con amor, ok. Entonces, señores, cuento tres. Vamos a ver. Uno, dos, tres. ¡Póllalo! Ok, bueno, en el vaso de la licuadora vamos a agregar el yogur líquido, como ven. No tenemos azúcar en este caso porque nos vamos a aprovechar la fructosa presente en la fresa. Vamos a tomar acá hierbabuena con todo y la ramita que está lavada. Como ven, nuestro jardincito picamos acá con la ayuda de nuestra... ¿Cómo? Sí, un poquito de esto. Y aquí tenemos fresas, ¿ok? Como les digo, esto es una coloración sencilla, sabrosa, que adicionalmente ustedes pudiesen incluir algún tipo si fuese el caso de bebida espirituosa. Eso ya depende de su gusto. Obviamente con responsabilidad y precaución, pero quedan muy bien las bebidas espirituosas porque también invitan... ¿Qué estilo? Pero tal de una vez... Mira, son... No, porque tenemos tiempo, ¿no? ¿O no tenemos tiempo? ¿Y si se va la luz? Ok. Entonces vamos a licuar acá. Que no explote, que no explote. Muy bien. Y entonces lo que hacemos finalmente es... Tomamos nuestro vaso. Vamos a ver. Servimos nuestra merengada de fresa y hierbabuena con trocitos de hierbabuena. Tres, dos, uno. Muy bien, 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 muy bien. Bueno, vamos a medallana. Lo mejor es los trozos de fresa con los trocitos de hierbabuena. Pura frescura, pura frescura. Mira, podemos repetir el abrazo, hermano. No, 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 no. El abrazo, hermano. Va, bueno, quiero... No, pero mira, ya va. Todo se derrumbó, todo se derrumbó. Tienes razón, hermano. Todo se derrumbó, muy bien. ¿Tienes razón? Disfrútenlo en su casa. Así que lo anoto, o sea, que yo está recién casado y lo anoto.